Bueno amigos, espero que estéis bien. Bienvenidos a un nuevo vídeo con un solo código de averías de nuestra caldera de Dietrich, modelo VivaDense. Bueno, ¿de qué vamos a hablar en este vídeo? ¿De qué error? ¿De qué código? Bueno, del código E11. ¿Qué puede estar pasando? Bueno, que hay mucha temperatura en el intercambiador. ¿Por qué puede suceder esto? Bueno, pudiera ser, que sabemos lo de siempre, que puede haber muchos motivos, por aire y demás, pudiera haber incrustaciones de cal. Esto es importante, que lo verifiquemos y miremos si es eso. Si le podemos hacer una limpieza con ácido, marchando, ya no tendríamos que sustituirlo, ¿vale? Pero lo que estamos diciendo, esta temperatura es demasiado alta y nos sale este error, el E11, ¿vale amigos? Chao.